Como se pueden ustedes imaginar, hemos estado analizando la situación económica de estos días, de estos últimos días. Situación económica que se puede describir de una manera muy clara como que no es mejor que la que teníamos cuando el presidente del Gobierno anunció el adelanto electoral. Una situación económica que, además, está caracterizada por el hecho de tener un Gobierno que carece de todo liderazgo y un Gobierno que propone medidas que tienen exclusivamente un afán recaudatorio y de hacer caja, pero que no son medidas destinadas a intentar proponer o conseguir un crecimiento económico ni a la creación de empleo. Las medidas de un Gobierno sin rumbo, sin un plan global, sin un programa de acción claro, que solo tienen afán recaudatorio y la intención de hacer caja y que no van destinadas a crear empleo.